Hola mis hermosos, bienvenidos a otro nuevo video de este tu canal super channel y como siempre les recuerdo, si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia, pero además también te invito a que actives la campana de notificaciones para los nuevos videos, ahora si, comencemos. Y es que la hermosa conductora de desiguales, McBelis Castellano, sufrió un accidente en pleno embarazo, ¿de qué se trata? Pues ella compartió a través de las redes sociales que sin querer su perro le puso la pata en la cara y la aruñó, esto provocándole una herida en la córnea. A continuación ella nos relata qué fue lo que sucedió. En términos generales estoy bien, por lo menos hoy ya puedo abrir un poco más este ojo, manteniendo el otro, el izquierdo cerrado, nada, esperando que cicatrice la córnea, porque lo que tengo es un rasguño, una herida en la córnea, pero eso se cicatriza solo con el tiempo. Me pusieron una cremita antibióticos para evitar que esa herida se infecte y más nada, porque como estoy embarazada no puedo tomar medicamentos de dolor o gotitas de los ojos para el dolor, nada de eso. O sea, tengo recetado Tylenol en caso de que tenga mucho dolor, pero tampoco quiero tomarlo pensando en el bebé. Entonces, pues nada, me levanté, fui al trabajo para hacer desiguales. Me costó muchísimo trabajo manejar, porque se podrán imaginar que con unos lentes oscuros y tratando de ver con un solo ojo, pues es un poquito peligroso. Pero bueno, llegué sana y salva y no, en producción me vieron y me dijeron que no, que mejor me regresara a casa para que me pudiera cicatrizar y sentirme mejor, porque la luz me molesta. Entonces, alguien de producción me ayudó y me manejó de regreso a casa y aquí estoy. Es cuestión de tiempo, pero como les digo, ya veo mejoría. Y lo bueno es que, gracias a Dios, la cortada no fue profunda, fue superficial en la córnea, entonces eso va a estar chévere en un par de días. Todo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!